que para en el segundo certamen de ensayo de temáticas ambientales y sociales de crítica y divulgación, maestro Luis Alberto González Sotomayor. Recuerden que tenemos dos categorías prácticamente, en este caso, pues bueno, es nivel licenciatura y posgrado, y el día de mañana todavía pueden mandar sus ensayos hasta las 11 de la noche. Recuerden, viernes 29 de abril, 11 de la noche, todavía pueden participar para conocer todas las bases y toda la información y datos específicos, pueden consultar las bases que les acabamos de mencionar. Y bien, la temática a tratar esta semana es Habiturismo, herramienta para la sostenibilidad en zonas rurales. Para tratar el tema nos acompaña el maestro Emmer García de la Puente Orozco, que es maestro en Ciencias Marinas y Costeras por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y actualmente cursa sus estudios de doctorado dentro del Programa de Manejo de Recursos Naturales en la Universidad Autónoma de Sinaloa. A partir del 2011, ha desarrollado diversos proyectos, cursos y talleres orientados al desarrollo comunitario, el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Desde septiembre de ese mismo año, ha venido desempeñándose como instructor de guías de naturaleza en cursos de certificación para la Secretaría de Turismo de México y Chile. Y a la par, fundó el taller de observación de aves en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que es considerada en este momento la única escuela de observación de aves de América. Desde el inicio de su carrera, participa de diferentes proyectos de diagnóstico y conservación de fauna, especializado en aves, ha realizado estudios de consultoría, publicado en diversas revistas indexadas y participado en eventos nacionales e internacionales. Ha participado y ganado gran experiencia en el monitoreo de mamíferos especializándose en el manejo de cámaras trampa y en la actualidad funge como titular del Laboratorio de Conservación del Hábitat y Especies Clave de la UAP en su extensión Los Cabos. Se desempeña como profesor investigador impartiendo las materias de zoología, monitoreo de flores y faunas, contaminación e impacto ambiental y desarrollo sustentable y responsabilidad empresarial. Es autor de diversas guías de identificación de las mismas, sobresaliendo las de la Sierra de la Laguna, Guadalajara y Chapala, la Huasteca Potosina y Aves Marinas del Mar de Cortés. Y claro, y entre otras cosas que también realiza el maestro, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, profesora Margarita. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Ok, vamos a empezar a compartir pantalla y me avisan si se ve. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ya vemos la presentación. Ok, agradezco nuevamente la presentación, profesora Margarita, y vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría mandar un saludo a mis colegas. Lo que vamos a ver es un trabajo que hemos venido realizando en general, un servidor y diversos colaboradores, pero yo formo parte y tengo a bien liderar el Laboratorio de Conservación del Hábitat y Especies Clave, que está conformado por la maestra Josué Navarro, la doctora Claudia Paredo, la doctora Claudia Lacruy y el licenciado Joaquín Corrales. Ok, hablando de avifauna, la avifauna actualmente se encuentra en grave peligro y diversos especialistas e investigadores del tema hemos registrado un declive de las poblaciones de avifauna. En Norteamérica se estima que han desaparecido 2.900 millones de aves en 50 años, en Europa 400 millones en 30 años. Para Europa, entre 1980 y hasta el 2010, la población de aves se tenía estimado que se redujo en esa cantidad. Y esto es denominado el fenómeno del canario en la mina. Si recuerdan las películas, los cuentos, hablan de que los primeros mineros entraban a la mina con un canario debido a que son muy sensibles a los cambios y a los gases venenosos y se daban cuenta que el canario fallecía, había una fuga de gas o algo que había enrarecido el ambiente y que tenían que evacuar inmediatamente. Bueno, pues este fenómeno de alta mortandad en las aves lo están denominando el fenómeno del canario en la mina. O sea, las aves son las primeras, pero son el semáforo en rojo que nos dice que algo muy malo está pasando en el planeta. Debido a que son muy susceptibles a la contaminación, al cambio climático, modificaciones del hábitat, entre otras. Y bueno, a lo mejor a lo largo de esta, por lo menos al principio de este webinar, van a sentir que brinco de un lado a otro, de un tema medio de forma abrupta, pero no se preocupen, los voy llevando poco a poquito a donde quiero llevar, porque es un tema complejo. Y bueno, el ecoturismo es conocido actualmente como la actividad que combina el placer de viajar con la preocupación por el medio ambiente y tiene como objetivo y ejes la sostenibilidad, la conservación y es muy importante el involucramiento comunitario para que sea verdadero ecoturismo. Vamos a hablar de cuatro casos de especies en borde del peligro de extinción a nivel mundial y de cómo el ecoturismo fue la clave para salvar estas especies. Estos cuatro casos son el de las ballenas, el de las tortugas marinas y específicamente estas dos historias que se me hacen en historias de amor hacia los animales y hacia el planeta, que es el de los gorilas de montaña y el de los tigres de bengala en India. Bueno, sabíamos que en siglos anteriores del XIX, XVIII y XVII la caza de ballenas era primordial para surtir de aceites a la industria. Igual, las tortugas marinas eran fuente principal de alimento para los viajes de mar y en el caso de los gorilas de montaña los conflictos sociales en África habían llevado al borde de la extinción a los gorilas porque también no tienen la mala suerte de haber nacido ahí pero sí tienen la mala suerte de que hayan encontrado a man en su territorio, en el hábitat de los gorilas. Y los tigres de bengala igual empezaron a ser cazados a discreción a principios del siglo pasado debido a que la agricultura empezó una etapa de agricultura masiva en India y los tigres estorbaban para esta etapa de agricultura y los latifundistas pagaban la cabeza de tigre muerto me parece que en 50 dólares la piel de tigre, 50, 100 dólares por ahí y una mano de gorila que se utilizaba como cenicero valía 200 dólares y esto llevó a casi al borde de la extinción a estas cuatro especies en especial estos dos casos del tigre de bengala y el gorila de montaña yo sé son fotos fuertes pero bueno, les digo, los estoy llevando a un lugar más agradable poco a poco. y el turismo de naturaleza resultó ser la herramienta ideal para la conservación de estas especies en el caso del gorila de montaña de África es una historia muy famosa yo estoy seguro que la mayoría de los que nos escuchan es un escuchado hablar de Diane Fossi o de la película Gorilas en la niebla que es precisamente la historia de la vida de Diane Fossi una primatóloga que se fue a estudiar a los gorilas cuando se tenía poco conocimiento de ellos y antes de ella se consideraba que los gorilas eran animales muy agresivos muy agresivos casi monstruosos y ella se dio cuenta de la vida tan pacífica que llevaban los gorilas y que era una vida familiar pues muy similar a la nuestra llevaban una vida muy tranquila y estudiando los gorilas se volvió partícipe de esa vida familiar se les empezaron a acabar los recursos y llegaron unos fotógrafos me parece que eran de la National Geographic o de la BBC no recuerdo bien para ver cómo iba su trabajo dar a conocer su trabajo y conocer para poder dar a conocer su trabajo y de esta forma poder juntar fondos para que ella siguiera trabajando y dentro de las imágenes que tomaron fueron estas imágenes famosísimas de Dayan conviviendo con los gorilas tocando los gorilas jugando con los cachorros de gorila y diversos patrocinadores le dijeron a Dayan y a los jefes de Dayan que era Luis Liki le dijeron ¿sabes qué? sí la vamos a patrocinar pero queremos ir a ver a los gorilas y queremos tocar a los gorilas queremos estar con los gorilas y con Dayan Dayan se enojó muchísimo se negó pero al final no le quedó de oro después sabemos que Dayan murió defendiendo a los gorilas y actualmente las montañas Virunga se mantienen del ecoturismo de gorilas a esto es como empezó el primer caso de éxito del ecoturismo como tal con el gorila de montaña después el tigre de bengala de África fue algo muy similar y de aquí se me quedó viendo un documental una frase clave que yo creo que ha sido eje para mi desarrollo profesional que decían dos hermanos que trataban de conservar al tigre de bengala uno es un monje budista que tenían que encontrar la forma en la cual el tigre de bengala valiera más vivo que muerto y la forma que encontraron es utilizando las plataformas y rentándolas las plataformas de vigilancia para la fotografía del tigre de bengala y hoy en día para ir a ver gorilas de montaña hay una lista de espera de más de dos años y el costo es como de 700 dólares diarios y para el tigre de bengala hay una lista de espera de un año y el costo es me parece que de 400 dólares mínimo diarios y aquí tenemos una historia muy similar que es la historia de Pachico Mayoral este señor de leyenda el primer ser humano registrado en tocar una ballena gris que se hizo famoso por eso igual fue fotografiado y al ser fotografiado y publicado tocando la ballena empezó el boom del turismo ballenero él estaba ya falleció en Laguna San Ignacio y yo tuve la fortuna de conocerlo de llamarlo amigo y gracias a él comienza el turismo ballenero después pues ya sabemos para los que vivimos aquí que es una gran industria que veían Magdalena San Ignacio y Guerrero Negro y ven casi una gran parte de sus ingresos son debido al turismo de la ballena gris y bueno qué es un observador de aves la la caza y pesca de Estados Unidos dice que caza, pesca, vía, semestre de Vías Unidos dice que observador de aves es aquel que realiza la observación de aves como una actividad primordial y otra definición es observador de aves es aquel que realiza cualquier actividad de campo picnic deporte paseo etcétera pero además realiza la observación de aves y el aviturismo ya como tal se define aviturista a la persona que sale a observar aves silvestres y paga algún servicio para hacerlo tour transporte hospedaje boleto de entrada inscripciones a festivales etcétera eso es lo que definimos actualmente como aviturista y el aviturismo como tal es el conjunto de actividades ecoturísticas que están orientadas a la observación y correcta identificación de aves en su medio silvestre en su ambiente natural implica desplazarse desde el punto de origen específico del observador de aves y los principales emisores de aviturismo en el mundo son en este orden Estados Unidos Canadá Inglaterra Holanda Alemania y Australia el turismo para México es una industria primordial de nuestro ingreso en México en el 2018 ocupó el lugar el séptimo lugar mundial en turismo se estima se estima que 4.4 41.3 millones de turistas extranjeros visitaron México es el primer lugar de recepción de turismo estadounidense y México es el primer lugar de ecoturismo estadounidense del mundo un 25.8% México tiene la dicha de ser un país megadiverso pero también somos megadiversos no solamente en general sino en cuanto materia de aves en lo específico aves se refiere México tiene aproximadamente según difieren en varios autores pero un estimado de 1120 especies de aves lo cual representa el 11% del total de las aves del planeta y de estas 118 son endémicas de nuestro país o sea el 10% del total de las aves que tenemos solamente las encontramos en nuestro país en el mundo se estima que existen 1180 especies de aves más o menos 11.180 perdón y el crecimiento de los últimos años esto es un trabajo que hicimos con Defenders of Wildlife y con la UNAM hicimos una valoración del crecimiento entre de los últimos 10 años del aviturismo en el 2006 se midió que venían 78.820 avituristas para el 2019 se estimó 1.183.095 avituristas esto es un incremento de 1.501 por ciento y la derrama económica que dejaban estos avituristas en el 2006 era de 23.8 millones de dólares para el 2019 estimamos una derrama total de 329 millones de dólares un incremento del 1.382 por ciento esto habla del crecimiento vertiginoso del aviturismo como actividad económica en nuestro país y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en Ría Lagartos Celestum y Yucatán que es el sitio donde empieza el aviturismo en México con la observación de flamengos y aquí vemos en las gráficas cómo pasó de 45.000 para Ría Celestum se recibieron 430.000 visitantes en el 2019 y en Ría Lagartos de 20.000 en el 2006 pasó a 137.000 para el 2019 es una actividad en crecimiento en el 2009 Estados Unidos estimaba que los observadores de aves sumaban 84 millones de personas es el 25% total de la población y se pronostica un crecimiento de hasta 150 millones de observadores de aves para el año 2060 en números burdos se estima que 8 de cada 10 estadounidenses han observado o han realizado la actividad de observación de aves una vez en su vida 6 de cada 10 disfrutan de hacerlo 4 son observadores frecuentes y 2 2 están locos 2 hacen la observación de aves su forma de vida trabajan en la mitad del año y la otra mitad viajan para observar aves la derrama anual en Estados Unidos en gastos relacionados al viaje es de 14 mil 868 millones de dólares en equipo 26 mil 74 millones de dólares que es un total de 40 millones 942 mil 180 millones de dólares más o menos Estados Unidos se estima que existen 84 millones de observadores de aves en Reino Unido en Inglaterra Inglaterra Escocia Irlanda 15 millones Alemania 14.5 millones de observadores en Holanda Skabedminabia y Austria 10 millones y en Canadá 1.8 millones de observadores de aves otra cosa que encontramos en el estudio del 2019 cuando hicimos por primera vez la estimación en el 2006 la mayoría de los observadores de aves y los avituristas eran extranjeros para el 2019 representan la mayoría los mexicanos el crecimiento de la actividad de observación de aves fue enorme de hecho esto la profesora Margarita y yo lo hemos vivido de manera personal este cuando yo si recuerda cuando yo llegué a a a los cabos hace 10 años igual empezábamos y éramos muy poquitos y de repente un día se me acerca la muestra Margarita y me dice ¿qué cree? mi sobrina es observadora de aves y está estudiando para ser ornitóloga o sea hemos vivido en carne propia el crecimiento de esto hasta dentro de nuestras familias la comparación de los ingresos del turismo y del dinero entre los países es algo particular y de mucho estudio para México tenemos 1.120 especies de aves más o menos Costa Rica tiene 921 Canadá 697 especies de aves recibimos en millones de dólares 329 millones de dólares Costa Rica recibe 410 millones de dólares y Canadá 537 millones de dólares México recibe 41.3 millones millones de turistas Costa Rica recibe 2 y Canadá 16 el ranking de turismo ocupamos el número 7 Costa Rica 62 y Canadá 18 o sea quiere decir que algo raro está pasando y algo no estamos haciendo bien para observar para poder obtener el potencial y retener todos los beneficios que podría traer el turismo el desarrollo sustentable esta ya no la debemos de saber de cajón casi tatuado estoy considerando seriamente tatuármelo es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades Mancho disculpe que lo interrumpa tantito como que se le está cortando un poco el audio entonces desde aquí desde desarrollo sustentable sostenible no sé si pudiera volverlo a compartir ah claro que sí desarrollo desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades y es un círculo virtuoso que ayuda a poner fin a la pobreza vamos a empezar o sea por donde lo vean es el principio y es el final porque se mantiene es un círculo virtuoso ayuda a poner fin la pobreza y el hambre en todas sus formas generando prosperidad y vidas más satisfactorias de las comunidades que viven en él al hacer esto genera paz y promueve la justicia y la justicia social al haber paz y justicia social se mantienen alianzas y se implementa una agenda sólida para una alianza global se conserva al no tener necesidades de depredar los recursos se se protegen los recursos naturales y y esto estabiliza el clima para las generaciones futuras y al tener esto otra vez volvemos al principio que no es el principio también es el final es al haber recursos y no haber una sobreexplotación de los recursos o una falta de equidad en la repartición de recursos se pone fin a la pobreza eso es el desarrollo sostenible y va de la mano el aviturismo con los objetivos del desarrollo sustentable a lo mejor esto es todo un tema pero lo quiero tocar este el hablar del aviturismo y los cómo encaja dentro de todos y cada uno de los ODS pudiéramos hablar en otra en otra ocasión profesora Margarita es un tema muy bueno que pudiera ser para un solo webinar pero cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable el aviturismo encaja perfecto para promover y colaborar de alguna forma dentro de cada uno de los ODS obviamente los más obvios es la acción por el clima la vida vida submarina vida y ecosistemas terrestres paz y justicia social es súper importante también al conservar los ecosistemas agua limpia y saneamiento las comunidades donde yo he trabajado el aviturismo de manera las comunidades rurales tienen un acceso al agua una calidad de al agua que ya la quisiéramos nosotros en los cabos pone fin a la pobreza porque empodera la comunidad que lo vamos a hablar más adelante entre otros o sea de esto pudiera hablarles una hora o dos horas fácil de cómo el aviturismo encaja y promueve y ayuda a los ODS y esto es parte del programa del proyecto de investigación que espero que sea publicado el próximo año que es sobre el aviturismo y el desarrollo sostenible este diagrama es parte de mis estudios de doctorado de los resultados de mis estudios de doctorado de cómo encaja y cómo asegurar el éxito del aviturismo dentro del desarrollo sostenible en una comunidad rural esto es el diagrama de Ben aplicado al aviturismo sabemos que tiene que haber tres esferas naturaleza sociedad y economía en sociedad se requiere para aplicar un diagnóstico socioecológico de la comunidad en la esfera de economía hay que hacer un plan de manejo comunitario para el aviturismo por medio del empoderamiento comunitario en naturaleza hay que hacer una evaluación del recurso avifaunístico y del capital natural que se va a aplicar cuando es soportable es que existe un empoderamiento y apropiación por parte de la comunidad sobre sus recursos naturales cuando hablamos de que es viable es que está asegurado un aprovechamiento continuado de manera no extractiva del recurso natural que son las aves y de su hábitat equitativo se logra en el momento en que la comunidad se lleva a cabo una autogestión comunitaria de sus recursos y de la actividad de aviturismo que se lleva a cabo al tener esto el aviturismo es sostenible dentro de una comunidad que padre está bonito se ve bien sencillo pero estos son 10 años de trabajo la hipótesis que manejamos dentro de la tesis de un servidor y dentro de este proyecto mega proyecto de largo aliento es que de acuerdo a los objetivos de desarrollo sustentable es posible lograr integrar una comunidad rural e indígena o indígena aislada y segregada económicamente por medio del desarrollo de un proyecto de aprovechamiento del potencial avifaunístico latente en su región para caso de estudio vamos a hablar de la península de Baja California voy a tratar de ir más rápido porque todavía me falta un poco el aviturismo comienza en los años 70 con el boom del aviturismo setentero de los Estados Unidos llegan los avituristas a Baja California gracias a a la carretera transpeninsular debido a que se terminaron sus listados allá y empiezan a venir a México para incrementar sus listados este y meter nuevas especies y aquí están dos de los más famosos el gran curazao y este muchacho de aquí que en ese entonces habrá tenido los principios de los 20 de 23 años a lo mucho habrá tenido que es Richard Erickson hoy tiene casi 70 años y es uno de mis mentores la bifauna en la península tenemos es la zona donde se junta la neártica y la tropical tenemos de las dos la que viene del sur y la que viene del norte tenemos ecosistemas relicto como lo es la selva baja caducifolia en nemismos somos sitios de anidación de migrantes de verano como este guapetón que yo amo que es el cuco de pico amarillo o pájaro chubasquero como lo denominan los rancheros son sitios de invernada para aves playeras y acuáticas como este otro guapetón de acá que es el playero rojizo del pacífico y hay un registro para la península de 514 especies que es el 50% del país y tenemos factores económicos sociosociales que favorecen al aviturismo en la península no todos los sitios son óptimos para el aviturismo pero la península sí lo es y eso lo considera en el país un polo de desarrollo del aviturismo y uno es la frontera con Estados Unidos la infraestructura y vías de comunicación que tenemos una economía muy sólida ciudades que son centros de negocios como Tijuana Los Cabos La Paz sobre todo Tijuana y Los Cabos y destinos turísticos como Ensenada Los Cabos La Paz Loreto entre otros y la flujo y la derrama de los sitios de aviturismo la medimos en el 2019 en Espíritu Santo se estima que el aviturismo generó 4 millones 594 mil dólares para Espíritu Santo más o menos para Guerrero Negro 86 mil dólares para San Ignacio 129 mil para Bahía Magdalena 86 mil dólares para Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna y Estero San José 172 mil dólares y para San Pedro Mártir 17 mil dólares más o menos fue lo que generó el aviturismo solamente en el 2019 y proponemos una ruta de aviturismo peninsular unida por la carretera transpeninsular la media de gasto sería 250 dólares por día se estiman que pudieran ser en el 2019 se estiman 106 mil avituristas que dejaron una derrama de 26 mil millones y medio de dólares el 92% de esta ruta es extranjero tenemos aves el fuerte es aves marinas costeras y especies relicto y endémicas y nos ayudaría a promover una ruta de carretera por la península en nuestro caso de estudio vamos a hablar de éxito de turismo rural del caso de San Antonio de la Sierra este ha sido un proyecto de largo aliento de 10 años de proyecto en el que han colaborado un número impresionante de investigadores ¿Mande? Maestro no sé si me escuche es que lo hemos perdido un poquito desde la diapositiva anterior y como también es una transmisión que se sigue por el 1180M no sé si igual pudiese regresar un poquito a la escala de San Antonio de la Sierra si les iba a hablar del caso de éxito que ahorita es un caso ejemplo de estudio para el aviturismo en comunidades que es el de San Antonio de la Sierra debido a un potencial que tiene enorme por 14 subespecies endémicas y tres especies endémicas microendémicas que solamente se encuentran en Sierra de la Laguna ha sido un proyecto de largo aliento que hemos venido desempeñando desde 10 años con diversas instituciones obviamente de la mano de la CONAMP y la comunidad las comunidades de San Antonio de la Sierra con un número importante de investigadores al frente está un servidor y el doctor Miguel Ángel Ojeda me han colaborado ha sido totalmente multidisciplinario la doctora Claudia Lacruy que es economista el doctor David Petatán especialista en sistemas de información geográfica y inteligencia artificial los maestros Ricardo Mesa y Ofelia Campillo especialistas en turismo alternativo el licenciado Joaquín Corrales especialista también en aviturismo el ingeniero Edgar Alfredo Flores que es un ingeniero forestal y especialista en drónica y cobertura vegetal entre otros que se me pudieran estar olvidando pero ha sido un proyecto de muy largo aliento que hasta el día de hoy seguimos trabajando y hemos tenido diversos logros dentro de los cuales están la formación de una empresa comunitaria el plan estratégico para la para la implementación de la actividad la capacidad de carga del sendero la caracterización y trazado del sendero una guía rápida de Sierra de la Laguna y este año estamos muy contentos porque este año se abre el centro de visitantes la caseta de vigilancia y la pluma de acceso en San Antonio de la Sierra y todo esto manejado por una autogestión comunitaria estamos súper contentos y todo este trabajo es al final para que ellos sean los autogestores y guardianes de las aves de Sierra de la Laguna el área de estudio el área de estudio es San Antonio de la Sierra que se encuentra entre el municipio la región de San Antonio se encuentra entre el municipio de La Paz y de Los Cabos abarca el poblado de San Antonio Pueblo y San Antonio de la Sierra que fue fundado como el Real de Minas de San Antonio para extraer oro y plata se encuentra dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna ahorita actualmente está dedicado a la agricultura y ganadería y no se encontraba integrado al desarrollo y vocación turística de la región sur del estado cuenta con tres ecosistemas que es la Selva Baja Caducifolia el Bosque de Pino Incino y el Matorral Cerófilo para los que no conozcan esta belleza de San Antonio y este bosque de nieva precioso es donde habitan las aves que tanto amamos y que tanto nos hemos dedicado a protegerlas el planteamiento del problema lo que nos llevó fue una petición inmediata de la misma comunidad debido a que tienen un aislamiento social había falta de interés por algunas autoridades no inclusión al granaje económico falta de recursos de la CONAM que hacen un esfuerzo titánico por mantener las áreas naturales protegidas y los siguen golpeando en el presupuesto falta de regulación de los ingresos a la ANP y algo muy triste es que la actividad se desarrolla por parte de empresas locales y extranjeras que excluyen a los lugareños este es uno de los productos que se ve también de manera muy sencilla es la caracterización del sendero con los puntos de observación son 40 kilómetros de sendero que se pueden recorrer en carro con 3 puntos básicos de observación 4 pudieran ser en el cual puedes observar en una mañana 50 especies en todo un día 100 especies y lo más importante las endémicas las puedes ver ahí y algo muy importante es que para los proyectos para medir la sostenibilidad hay que establecer indicadores aquí establecimos los siguientes que es el incremento del conocimiento científico el involucramiento con proyectos de investigación desarrollo y bienestar social creación de sociedades cooperativas y comunidades organizadas relacionadas directamente con el aprovechamiento del recurso mejoramiento de infraestructura turística y vinculación de instituciones y organizaciones clave dichos indicadores con los antecedentes de los mismos ya existentes posteriores al comienzo del presente proyecto de manera oficial cuando se integra la CONAM desde el 2019 los vamos a medir con los que existían antes y algunos de los logros también que hemos hecho es aquí está la de Sierra de la Laguna es esta de aquí en la portada están una de las aves endémicas que es una de las que más especiales para mí en mi corazón que es el el mirlo de San Lucas el San Lucas Robin de hecho es tan especial para mí que mi hija se llama Robin la guía de aves playeras y esta que es novedosa que apenas la vamos a sacar que es la de aves de Mazatlán y Lagunas Costeras todo esto ha sido con integración comunitaria gracias a la CONAM trabajamos con las comunidades de San Antonio rancheras de San Antonio de la Sierra agua de San Antonio San José del Rancho de Rancho la Escuela Cerro de la Ballena entre otros y otra cosa que estamos haciendo es promoviendo el festival del Cuco de Pico Amarillo una especie que se encuentra en peligro de extinción la población del noroeste se estima que quedan menos de 300 parejas y por medio de los últimos monitoreos que hemos estado llevando a cabo estimamos que quedan por lo menos que de esas 300 parejas 80 se vienen a reproducir a nuestro estado es una ave de gran relevancia cultural es considerada sagrada por las tribus indígenas de la región del desierto de Sonora y el Pacífico Central es el famoso Thunderbird pájaro del trueno y el Stormcrow ese así de importante es debido a que se relaciona con la llegada de las lluvias aquí los rancheros les dicen pájaro chubasquero y esto estamos trabajando el monitoreo con la comunidad de Cabaduaño que también la idea es hacer un festival que pueda recibir turismo con aviturismo pero por medio de un festival de habas y también hemos hecho proyectos de divulgación este fue el primer documental de la mascarita peninsular y bueno se hizo en colaboración con el ayuntamiento y es parte del proyecto de conservación de la mascarita peninsular abendémica de los oasis de Baja California Sur y también para lograr la sostenibilidad no es solamente meternos a la comunidad y quedarnos ahí es enlazar con otras empresas y cambiar la mentalidad que se tiene de las grandes empresas actualmente se trabaja esta certificación la certificación de Audubon Internacional para un campo de golf que es el Twin Dolphin como santuario de vida silvestre y bueno las conclusiones hay que promover políticas públicas que promuevan el aviturismo en la frontera hay que crear y empoderar grupos de monitores comunitarios elaborar rutas aviturísticas que unan los destinos de observación de aves con las puertas de frontera crear festivales de bienvenida en los destinos de congregación de aves migrantes promover la formación de empresas rurales comunitarias esto es básico enlazar a las empresas extranjeras aviturísticas con las comunidades y empresas extranjeras de turismo de naturaleza para que sean las receptoras las comunidades y esta información la información económica la pueden bajar de estas publicaciones que es salada aviturismo con citácidos y aviturismo con aves acuáticas y también pueden accesar a este manual de aviturismo comunitario que también tuvimos la fortuna de colaborar como autores que esto es con la universidad de Cornell en Estados Unidos y bueno por mi parte sería todo muchísimas gracias y pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas creo que quedó perfecto el tiempo ¿verdad? Sí el tiempo quedó bien nos quedan cinco minutitos de manera muy rápida para hacer comentarios y para hacer algunas preguntas tenemos el comentario que efectivamente estaría muy bien realizar una entrevista u otra sesión donde se hable sobre el aviturismo y cómo va la relación con los ODS que ya comentaba maestro y también comentan que sería importante tener como mayor difusión ¿no? por este de estos temas sobre todo para que la comunidad universitaria se pueda incorporar a esos trabajos que habrá muchas cosas eso me gustaría comentar algo profesora resolver ¿no? me gustaría comentar algo precisamente eso de la divulgación ahorita por parte de 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 vinculación este y en nuestro rector el doctor Dante Arturo Salgado lo están poniendo dentro de la agenda muy importante lo del aviturismo y el doctor Gustavo Cruz vamos a estar trabajando un proyecto muy ambicioso para llevar el aviturismo a otros otros lugares de de nuestro estado y vamos a hacer proyectos de divulgación que claro van todo todos van a estar incluidos y quien quiera participar es es bienvenido ¿no? pero estamos precisamente trabajando eso de la mano con directamente con el rector con nuestro rector el doctor Dante y con el doctor Gustavo Cruz un servidor y también el doctor Miguel Antiojero muchísimas gracias bueno si estamos en tiempo de manera muy breve si tenemos poquito tiempo para las preguntas lo felicitan por su gran trabajo y una pregunta que me parece interesante si tienen problemas de inseguridad por el crimen organizado en las zonas rurales de ser así ¿qué acciones ponen en práctica para cuidar la seguridad de los avituristas al andar por dichas zonas? esa es una de las preguntas que señalan lo menciona Claudia Fox ok aquí no hemos tenido ese problema en Baja California Sur pero si lo están teniendo en otros lugares del país y les voy a hablar de una reserva que se encuentra en Tamaulipas que es uno de los lugares con más potencial más fregones para hacer aviturismo en nuestro país y lo que han hecho es igual las comunidades van y recogen a los observadores de aves a la hay dos opciones van por ellos o al aeropuerto o van por ellos directamente a la puerta de entrada de la frontera entre México y Tamaulipas ahí los recogen en una camioneta y ellos se los llevan precisamente porque hay mucho respeto hacia las comunidades y la crimen organizado no se mete con ellas por lo general ¿no? pero las mismas comunidades son las que han encontrado la solución a estos problemas eso es muy interesante y me parece muy bien bueno quedan dos preguntas que nos gustaría mucho nada más que nos dijera ¿a dónde se pueden dirigir para hacer el enlace con ustedes y que puedan sumarse sobre todo nuestra comunidad universitaria ¿en dónde pueden encontrarlos para que puedan ser parte de los proyectos? nosotros estamos en el campus Los Cabos estamos en el campus Los Cabos igual nuestro director el maestro Juan de Jesús Pérez tiene una política de puertas abiertas aquí los recibimos con gusto si se encuentran en Los Cabos de manera ya estamos de manera presencial y igual para Los Cabos para el maestro Juan de Jesús es una prioridad el proyecto del aviturismo pueden venir aquí y si no nos pueden encontrar por medio de nuestra página de Facebook que es Observadores de Aves Waps o en la página de Waps Los Cabos también pueden mandar por ahí un mensajito y con gusto los ponen en contacto con un servidor Sí, sería muy muy interesante también e importante que nos compartiera esto este último enlace que nos mostraba de dónde encontrar más información porque también eso están preguntando en dónde pueden descargar información si nos pudiera proporcionar ese enlace y los enlaces de estas guías para que los podamos compartir en la página de la coordinación de la página Whatsapp para que ahí se pongan con las preguntas que se hicieron se pueda poner esta información y las personas puedan entrar a estos vínculos y documentarse más y también la página de Facebook para que se puedan adherir a esta comunidad y que poco a poco se vayan sumando a lo que es el trabajo del habiturismo claro que sí profesora con mucho gusto pues muchísimas muchísimas gracias maestro es un placer el conocer todo este avance que han realizado todo lo que ha venido realizando a través de este enlace que están haciendo para el desarrollo sustentable y sobre todo del desarrollo comunitario y que las comunidades encuentren también una alternativa que no solamente se vea como es una invasión a sus espacios y le agradecemos de verdad que nos haya ampliado toda esta información la coordinación de responsabilidad social universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur les agradece escucharnos por el 1180 AM y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en nuestra séptima emisión del webinar abordando las problemáticas subcalifornianas desde la UAP también agradecemos que nos hayan seguido por nuestras redes sociales muchísimas gracias bonita tarde gracias hasta luego hasta luego un saludo un saludo